y bueno pues estamos de vuelta aquí en VIP oye es un verdadero placer Ramsés Ramsés Vidente que nos estés acompañando esta noche con nosotros totalmente en vivo muchas gracias el placer es mío estar aquí completamente en vivo desde allá de Reynosa de Reynosa Tamaulipas como está Reynosa tú oye con los hechos que hemos tenido recientemente en los últimos días bueno yo creo que ahorita el ser humano está entre el mismo comiendo vivo creo que las redes tú escribes un comentario y te ataca como hay gente que te ataca como hay gente que si te quiere como hay gente pues que te va muy mal pero gracias a Dios ahorita debemos de aprender a querernos oye Ramsés yo de chico leía y me platicaban acerca del apocalipsis ya sabes que iban a llegar los controjinetes y que iba a haber una destrucción masiva a lo mejor estamos viviendo esta época y no es como nos lo pintaban los libros sabes memo que iban a caer fuegos del cielo y bla 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 pero bueno efectivamente hay fuegos del cielo que caen con misiles y fuegos que pasan como lo que ocurrió en la discoteca de orlando osea los balazos eso es fuego entonces crees que estamos ya viviendo esa etapa de apocalipsis es que hay señales en el cielo nos están indicando que nosotros como personas como seres humanos nos debemos de respetar y que hemos rebasado el no creernos el no querer el planeta el calor ahorita de repente temperaturas de 45 grados en reinos a 45 o 46 grados que nosotros lo mismo lo hemos hecho al contaminar a no cuidar de que si el vecino es gay faltarle al respeto porque pasa entonces debemos de querernos respetarnos y esto va a querer cambiar el mundo no que se acabe el mundo el mundo se acaba cuando tu te mueres tu te mueres y se acaba el mundo se te acaba el mundo para ti para ti para ti pero que futuro le estas dejando a tus hijos que futuro le estas dejando a otras personas tus sobrinos en general oye porque el humano se come al humano porque no te ay el tiene programa un ejemplo el tiene programa le esta yendo muy bien ay ay pero es que es gay ay es que es bien envidioso ay es que por x y z siempre tenemos que buscar el lado malo de algo bueno en vez de decir ¿porque? ¿porque Ramses? porque no nos gusta vernos triunfar a otras personas a veces el egoísmo te llena tanto tu alma y tu corazón que no te hace crecer como persona no pongas atención a los demás pon hoy un ejemplo hoy voy a encontrar trabajo voy a hacer con la mejor actitud no ¿qué es lo que hacemos? le dieron el trabajo a él ay ojalá que no lo corran eso no es brujería que estés ahí con el vudú no ya le aventaste esa energía a él y él ni siquiera te conoce si claro eso pasa y son las envidias lo que conocemos como envidias y que no te dejan estar en paz ni contigo mismo o sea ni al que le estás haciendo o tratando de hacer el mal y tú como el que estás aventando la piedra no estás tranquilo de ninguna parte te vas frenando te vas frenando exactamente y muchos dicen es que la brujería no es brujería es karma es energía tu cuerpo es energía haz de cuenta como el osito que tienes aquí tu cuerpo es energía amarillo, verde todo eso los chakras y entonces cuando una persona ay ojalá que lo corran ay es que sabes que me cae gordo todo eso tu energía se empieza a llenar de oscuridad y es cuando te duele la cabeza oye porque me duele la cabeza me hicieron mal de ojo esa energía hablando del mal de ojo yo quería consultarte algo no es que ese es lo mismo que el mal del puerco fíjate que recientemente estaba yo escuchando una plática de unas terceras personas eso estaba de chonito de chonito no pero es cierto le voy a preguntar a Ramsés ahora que lo vea una chica le decía a otro señor que le dolía el cuello y que esa semana se estaba despertando a las 3 de la mañana durante toda la semana entonces el otro señor que estaba ahí le dijo te estás despertando porque están trabajando contigo y están haciendo como un tipo de brujería bueno él le dijo brujería y le están haciendo no sé qué y no sé qué y no sé qué mira yo escuchando nada más y tomando nota y dijo sí pero le dijo que 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 están trabajando con brujería ¿esto es cierto? o sea si una persona se despierta a las 3 de la mañana ¿quiere decir que te están trabajando? tu cuerpo es una materia tu espíritu es el alma si tú prendes una velada un ejemplo viene una persona y quiere embrujarlo a él y ahí está chavo hombre mujer ahí dale a ver porque yo te llamo yo te domino tranquilidad no ha de tener hasta que vengas rendido y humillado a mis pies es su espíritu estás invocando su espíritu yo trabajo después de las 6 de la tarde porque yo trabajo con espíritus con muertos con almas yo los veo ¿has visto Constantin? ¿la película? sí claro eso es lo que yo veo yo tuve un accidente hace mucho tiempo pero vi Harry Potter también habían fantasmas es que todo en sí es energía yo te creo que se va a poner ¿sabes qué? se va a poner mucho de moda los videntes ¿ah sí? sí o sea ponen mucho de moda los videntes es como los estandoperos de repente una época de estandoperos va a haber una competencia de que yo dije esto es que tú dices esto pero es que yo lo dije primero y ahora ¿a quién es? ¿a quién hay que creerle? porque ahorita pues hay no sé está Moni que también dice ser vidente no sé yo no la he tratado nunca he he sabido de ella pues yo una vez me invito a tomar un café ¿verdad? cuando estábamos en telehit y ahora ya ni me habla a mí me regalé esta pulsera Boni Vidente que mal por eso no progresamos por eso no ella se me hace que es una buena vidente nomás que juega mucho el mercado yo digo lo que va a pasar un ejemplo Gabriel Soto pasó lo de las fotos de Gabriel Soto yo lo dije dos meses cuidado porque veo que Gabriel Soto la van a encontrar unas fotos con otra mujer pasa y ella no ella habla de ahorita oye fueron las fotos hoy y ya sale en el programa y diciendo ya se saco acuerpada y subliminal ella ok con cara de embarazada bueno y yo no hablo de la nota en ese momento yo doy la nota si pueden checar mi twitter de repente Ignacio Tarso se va a enfermar pasa este cuidado en Estados Unidos porque en uno de tres puntos va a haber un ataque va a haber algo en gente que menos lo piensan y todo el mundo está con la estatua de la libertad Washington no pasó lo de Orlando pasó lo de Orlando y es lamentable esto lo que está pasando bueno y otros hechos Gabriel Soto es que todos los días pasa cinco cinco ¿cómo lo ves? toda esta visión vino después de tu accidente si tuve un accidente este viajas al inframundo ok regresas del inframundo y tienes ese don yo tanto como manejo blanco y negro o sea no me molesta decirlo no voy a navegar con la cruz y yo Jesús no o sea tienes para esto tienes que aprender a manejar negro y blanco porque un ejemplo ahorita allá de aquel lado hay un espíritu aquí es la sombra de él es la sombra de él bueno y tienes que saber cómo controlar eso allá afuera de repente me pasa que ahorita aquí mucho mucho espíritu mucha oscuridad muchas sombras allá afuera sí mucho mucho la ciudad de México es una ciudad muy pesada de energía bueno y más esta zona acuérdate que en el 85 pero ¿cómo te diste cuenta que tenías este don? porque dado de cuenta iba en la escuela yo nunca estudiaba le decía a mis amigos ¿me amo tampoco y acabo de conductor? oye yo sé caberás al marino tres de mercadotecnia no soy publicista ves energías yo trabajo mucho yo no me gustan mucho los chakras me gusta mucho la energía lo negro santería yo soy de todo un complemento todo ¿los chakras te gustan a ti? me gustan manejar chakras ahí le gustan los chakras claro los chakras los chakras nos gustan los chakras pero ¿cómo lo aprendí? la primera experiencia fue cuando tenía yo creo seis años y le dije mamá mira la niña dice que está llorando que porque está perdida ¿dónde están sus papás? y mi mamá mi mamá era bruja 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 pero ella siempre me prohibía a mí porque me decía tú eres muy oscuro tú te puedes desviar manejar los no desvía pero ella me decía que yo podía controlar agarro el fuego fue como el caso de Carrie ¿no? exactamente la que la mamá decía es que o sea tú te vas a ir a lo oscuro o tienes como estás más propenso a esta parte fue exactamente el mismo caso contigo y como yo veo las cosas estoy ¿cómo te llega? estoy haciendo una oración estoy viendo Televisa Canal de las Estrellas veo un comercial de Gabriel Soto de repente a Gabriel Soto sabes que unas fotos o veo ay sabes que esa novela no va a funcionar la de ¿cuál no está funcionando ahorita? a ver la de tres veces Ana tres veces Ana ¿cómo la ves? tres veces Ana es un buen proyecto es una buena novela pero lamentablemente ahorita Televisa tiene un tra... mucha brujería bueno siempre ha traído pero ahorita para que nada le funcione con Hotel de los Fracasos no le funcionó ok fue y luego pues bueno no puedo no quiero entrar en detalles si tú entras en detalles pero aquí ya hemos dicho de todo no 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 quiero entrar en detalles ahí va pero Hotel de los Fracasos si Televisa invirtió mucho dinero tenía muy mala estrella desde que se planteó desde que se planteó tuvo una mala estrella mala estrella o sea fue un proyecto que iba a la deriva al fracaso Angélie Boyer con esta novela hablo con yo hablo con ella y se me hace un buen concepto una buena novela si es un refrito de Lucero pero ¿quién es Lucero? y ahorita hay nueva generación ¿cuántos años tienes tú? llegamos a eso 32 ¿tú viste Lazos de Amor? sí sí la viste y ahorita que salga 3D de Sana oye yo te invito a mi programa para que me saques de edad ¿bailas? es vidente claro que bailo pero la novela 3D de Sana les va a ir muy bien desde que llegas ¿cuántos años tienes? y Azteca en esta Joshua Joshua este de novelas de narcos ya lo ya el mundo ya lo hizo otra vez va a ser la de esas si intentas no hay para ir o sea ya es un concepto de muy desgastado creo que este momento Televisa y Teve Azteca ¿por qué no toca un tema gay? ah claro pues no 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 es Dios Santa no 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 porque no como crees tanto es que hay ahí va pero no lo toca porque no toca un tema mirada de mujer es un buen concepto que Televisa se deja de arriesgar ¿te acuerdas? si Televisa lo deja de hacer yo siempre lo he dicho hágalo hágalo no lo hace ¿por qué? por temores ¿cuál es el problema a la sociedad? a la gente ¿en qué mundo estamos? ya está Blin o sea si tú no quieres ver esa novela ponle a otra cosa creo que mientras Televisa siga bueno otra cosa simplemente María fue un éxito le fue muy bien honorario este la de la niña esta de Paulina Goto ¿por qué les va bien? porque si te das cuenta en el foro tienen a la Virgen de Guadalupe tienen cosas católicas entonces eso protege el foro y las novelas como pasión y aburrimiento que nadie vio muy todo muy bonito millonario y no tenían ni una virgen ¿cierto? es cierto y entonces creo que la energía es importante deben de ya no ¿cómo se llama la novela de este Nacho Sada? este que cantaba que nunca la entendía no, no, no no, no esa es la de Roberto no la de Alejandro Sanz la cantaba a que no me dejas a que no me dejas le fue muy bien y tenía concepto de virgen santos y cosas eso te protege y te ayuda Angeli Boyer tiene muy buena energía es una mujer con mucho ángel ahí el frijolito negro podría ser David Cepeda la energía de David Cepeda pero Sebastián Rulli pero tiene muy buena energía hasta en el brazo se le nota porque por ejemplo en Estados Unidos la novela empezó muy bien y ha bajado el rating ¿por qué? porque mira si checan ahí Carlos de la Mota yo dije que traía una mala energía ¿por qué? porque esa novela se la deberían haber dado a este niño el cejudo que salía en la vecina no, no, no que salía en la vecina no, no que es el nuevo Aarón Díaz Yatín Yatín bueno él debió de haber estado en la novela meten a Carlos de la Mota y es la energía Angeli Nesma lleva dos novelas bueno la anterior no le fue muy bien la de que te perdone Dios ajá que te perdone Dios que te perdone Dios tres veces Ana le va a ir bien si es un buen concepto la gente la está esperando y viene la nueva Teresa Ana Leticia en Estados Unidos yo he visto que si ha ido muy bien si empezó con más de tres millones de espectadores y justo esta semana bajó a 1.3 lo que pasa es que la amo allá mira ya el por ejemplo el señor no puede contra el señor de los cielos pero es que el señor de los cielos mira yo te voy a decir el señor de los cielos se perdió mucho su energía ya está más allá de lo real sin embargo el rating lo sigue teniendo lo sigue favoreciendo pero el problema de Angelibor la novela es que en Facebook están poniendo los capítulos y entonces mañana la veo ahí en Facebook no sé si han visto que en Facebook están subiendo los capítulos en Youtube también los están subiendo es un buen concepto Univision la ha estado moviendo por partidos de fútbol algo la han estado moviendo de horario entonces todo eso afecta tu novela pero a mí tres veces Ana se me hace una buena energía oye y hablando de mujeres bellas quien nos quien le depara en esta ocasión a Paulina Rubio y a Thalía Paulina Rubio yo la veo aquí en concepto regresando a México un reality yo no sé si sea con Gali o vaya a ser la voz yo la veo aquí en México haciendo un 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 o algo así yo la veo y de Thalía de Thalía no sé se debe de quitar porque viene una tristeza muy grande que cuando pasa esa tristeza es cuando se van a valorar yo creo que deben de dejar a un lado esos rencores no me digas que la abuelita pues puede haber noticias lamentable como septiembre o octubre que la abuelita por una pulmonía o algo que vaya a traer muy fuerte que se vaya a estar bañando los cambios de clima y le vaya a hacer un problema por un resbalón o sea o mejor se vaya a bañar y se vaya a caer o algo vaya a pasar ahí y es muy fácil mira vamos a sacar una ¿cómo se llama ella? ¿thalía? no doña John Borr Eva Eva vamos a saber mira aquí está dice que va a haber temores va a haber algunos problemitas que tenga mucho cuidado me dice un despojo que quiere decir que lamentablemente en estos días vaya a haber noticias en cuestión de muerte o algo que vaya a pasar no me ha salido confirmación aquí me marca ¿hay hermanos o hay alguien hombre en esa familia? son los puros sobrinos bueno a lo mejor uno de ellos o nietos unos nietos o alguien va a sacar vamos a ver un futuro muy padre en uno de los hombres de los sodis son sodis ¿no? si porque por lo revertido son todas son hermanas un arquitecto o algo alguien que traiga ahí la sangre de arquitecto o algo va a ser muy fuerte en esa familia pero lamentablemente si le veo ahí muerte o algo triste en la familia sodis híjole pues ya dejar los comentarios a un lado pues este Laura Zapata ¿no? que es la que todo eso es karma mira lo que pasó del mensaje eso de que no si lo hizo no lo hizo pero cuánta persona en twitter la atacó eso es energía cuántos cuántos gays y no gays le desearon la muerte pues mira Laura Zapata estuvo aquí con nosotros aquí sentada donde estás tú y le pregunté directamente ¿eres homofóbica? y ella dijo no no soy homofóbica no puede ser homofóbica porque su carrera ha sido basada los gays la han apoyado y ella dijo lo único que no me gusta es ver los desfiguros de exhibicionismo en la calle yo soy gay y tampoco me gusta verlo apoyo a la comunidad gay soy gay pero no me gusta no comparto con eso es gay es gay es gay ni sabía no pero ella también ¿cuántos años tiene ella? pues ya tiene muchos ¿cómo fue criada? ¿en qué régimen? entonces todo eso pues no lo mismo a una persona que le gusta ver eso a una persona a lo mejor también es alguien que trae como mucho rencor hacia su forma de vida porque sabemos la historia que la mamá la dejó todo el tiempo con la abuela para casarse con alguien más y nunca fue atendida de la misma forma que con Natalia con Ernestina Sodi pues es lógico por otro lado ¿cómo ves el país en esta mitad del año? en esta mitad lo que viene para México vienen tormentas viene un huracán muy fuerte para Monterrey para el estado de Nuevo León me marcan mucho lluvias aquí en México van a pasar por una situación muy fuerte en cuestión de lluvias que va a estar trayendo problemitas problemas muy serios en la circulación y todo lo que tenga que ver en la avenida pero ¿sabes qué Ramsey? nos han estado diciendo mucho de un famoso terremoto ah bueno vienen o vienen lo del terremoto mira si se han si están enterados de que creo que en Corea diría ¿quién dijo Corea China del Norte China del Norte ni él no, no fue ni él a mí se ha machado era machado bueno allá en Corea han estado lanzando misiles entonces eso cae en la tierra hace movimientos y entonces esto genera que la tierra tenga un movimiento de placas el núcleo le afecta no es que sea es así no es que no seas vidente es simplemente es lógica tú un globo le pinchas se va a reventar y entonces aquí en la tierra tanto están siendo los ¿cómo se llaman? los ataques con las bombas nucleares y entonces está provocando movimientos en la tierra que está activando volcanes y que está haciendo todo esto y entonces es lo que provoca movimientos en la tierra pero ¿eso qué tiene que ver? ¿va a llegar hasta acá y va a ser un terremoto? lo que pasa aquí en el DF yo siento como que viene desde California por allá un movimiento y se va a conectar subterráneo aquí con el popo es el popo más que todo no es un sismo es el popo que se está se está acumulando algo ahí oye alguna noticia que vaya a sorprender mucho al mundo del espectáculo mundo del espectáculo una noticia yo veo como que van a traer mucho de boca en boca Shakira y Piqué va a haber ahí un engañito va a pasar algo ahí feíto ¿quién engaña a quién? Piqué se va a echar un balón yo creo o ella o un portero va a haber unas fotos comprometedoras de Gerardo Piqué comprometedoras comprometedoras pero no comprometedoras comprometedoras recuerda que él lo tomó besándose con un futbolista exactamente muerte de algún alguien fuerte mira se debe cuidar mucho Ignacio Tarso ha dado señales Ignacio López Tarso debe cuidarse mucho de los chavos del 8 de esos de la familia de chavos del 8 si veo ahí una tristeza dormidito se va a quedar dormido yo creo que una muerte que Don César no también otro que dije fue Don Enrique Guzmán pero se va a ir recuperando Don Más que es bien terco muy terco quiere trabajar quiere cantar oye ¿cómo ves a V.I. Pink? a ustedes como los veo necesitan hacer ese movimiento para salir para atraer están en YouTube bueno yo lo veo como más con promo yo lo veo como con Twitter se van a hacer como un equipo de mercadotecnia y puede salir la oportunidad no puedo decir canal pero sí para algo de un canal de cable mira está muy padre está interesante pueden ocupar el lugar de alguien que ya no está ¿del Pinker? el de Susana Zabaleta el de Miguel Franco esa es una muy buena idea ¿y el amor cómo nos ves? ¿cómo nos ves? en el amor tú muy celoso de repente muy acelerado pero muy entregado de repente han abusado de ti o de abusado sexualmente no eres muy entregado en el amor y en el Sodom también pero te has hecho muy celoso o qué eres muy entregado en el amor sí eres demasiado entregado y a veces te están diciendo los compadres y las comadres a poner atención y no haces caso ¿y Memito? es muy enamorado se enamora fantasea vea los ojos picaro picaro fantasea y se enamora de repente de una historia de cuenta a Paulina Goto y este la navegada es el camino ¿cómo está? camino qué? camino del destino te enamora de algo que pues ¿dónde está el amor? nunca hubo un amor te creas historias de repente está loca entonces no, yo no un ejemplo sale mucho no, a mí me gustan las chavas las vestidas te ha pasado que de repente te ha tocado que te enamoras de alguien y resulta que no que no o no era o no sentía algo por ti sí tienes tiempo era buga era buga decías pero eso es como el hilo de entrada por salida buga de entrada por salida exacto exacto ¿y de mí? de ti no, man traes ahí un poquito de oscuridad ya lo habíamos platicado anteriormente traes un poquito de oscuridad por una persona de tu pasado mira aquí está oye es tu mamá ¿qué pasa con tu mamá? mi mamá qué ¿está viva? sí, claro bueno aquí tu mamá de cuenta siempre está ahí como que pendiente de ti pero hay una soledad ¿la ves todos los días? sí, bueno yo vivo con mi abuelita bueno aquí sale una soledad en cuestión de tu mamá a lo mejor un sentimiento o algo sale un hombre blanco alguien que es gay mi novio es blanco bueno sale un hombre blanco bueno sale un hombre blanco sale aquí alguien mira aquí viene crecer entras en un ciclo de abundancia nuevos cambios tres, cuatro pero si hay un hombre del moreno del pasado como que muy venenoso muy chismoso como que cuídate de él ¿chismoso? venenoso, chismoso ¿en qué trabaja? ¿dónde trabaja más? aparte del tres, cuatro, cinco viene un proyecto de televisión no sé si te vayan a hablar en un programa de televisión de señal abierta o algo pero te viene un proyecto algo bueno que te vayan a estar ofreciendo nomás que te cuides mucho dentro de ahí de esa empresa de una traición no comentes nada no digas nada porque viene una traición o algo juega número de lotería setenta cuarenta y cuatro cincuenta y cuatro porque te puede sacar dinero ¿qué bien asistos? treinta y uno de octubre del setenta juega número de lotería porque te puede sacar ahí algo algún cachito que se moche ¿no? nos mochamos por favor uff uff tienes muy buena estrella hasta has estado haciendo yoga o no sé qué hiciste que tu aura como que lo quitas sí y fuera del amor ¿cómo nos ves a nosotros? él tiene algo ¿quieres estudiar idiomas o quieres terminar tu carrera o qué querías hacer? pues maneja muy bien las lenguas no sí estudiar pero no idiomas bueno porque sale algo de estudio o algo que vayas a hacer en estos días y algo como para crecer como persona y un negocio propio o un proyecto de negocio propio pero de qué es galletas va a vender galletas no va a salir la oportunidad de poner algo de un negocio propio o algo en cuestión de internet algo de traer o algo para estar vendiendo ahí por internet o algo de proyectos para crecer en cuestión de dinero cachimony algo de un carro ¿quieres comprar un carro? ¿quieres cambiar carro? ¿o qué? porque sale algo de un vehículo un carro o algo que vas a estar comprando yo de reinoso pero cuando empiezo a hablar así rarito es el muerto ok este es muy derecho eres muy derecho ¿lo utilizas faja? ¿yo? ay no ¿cómo es? muy derecho es que tiene una tabla atrás muy derecho es pasivo lo hagas sí es como es pasivo y ya caminaste como pero dile pero soy la titular trae el muerto atrás por eso estás por eso te amo es el titular dile por eso te amo el titular es subliminal y aquel como lo podemos ese además es que es bien es muy holograma si eres vibora no te quejes invento chismas si has inventado chismas tú dile al nombre y él pone el chismas pero si traes notas claro ¿las exclusivas o las trae ya? como ahorita a ver qué como qué chismas no, no, no no, no es lo que viene es lo que viene pero si, si traigo exclusivas no va a durar mucho tiempo la relación de Paulina o Goto con este niño y de Paulina Rubio con su novio actual Gerardo con Gerardo Gerardo a su A va a sudar va a sudar como tú la que manda paga la que paga manda si, la trae aquí ¿alguna duda? querido pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche tienes que regresar si, claro vamos a programar para estar regresando ok si, si te queremos aquí de vuelta muy pronto primeramente Dios y les deseo lo mejor y van a ver que siempre mis oraciones que lindo eres Rams muchísimas gracias Ramses nosotros vamos a un corte y regresamos aquí a seguir pintando la noche de rosa en VIP pink alexandria alexandria o l'amor danse alexandria j'ai plus d'appetit alexandria alexandria